No te lo había dicho, Mayra. No, señor. A veces es que nadie me pregunta a mí esas cosas, pero es uno de mis recuerdos más bonitos de niño. Y sabes que necesitaría que Jaime estuviera aquí porque... Tú, no, tú, no. Tú eres el único malo que yo tengo en mi vida, por favor, Leo, no. ¡No! Voy a venir a hacer bien mi trabajo. Y voy a venir por ti, por tu cuerpo, por tu fuerza, por tu coraje, por tu instinto. ¿Quién es el bueno y quién es el malo en este p... Yo el malo del cuento, tú la bruja. Y alárgate, vieja chayotera. Sweetie. Sweetie, I just want you to know that I love you, right? You know that, that I love you. Please. OK. A ver, cabo, ya di la orden. Pero entiende, yo ahorita no puedo confiar en nadie de mi gente. ¿Qué no es las noticias, cari? Casi me están haciendo un golpe de estado. Sí, necesito saber hasta dónde. No sé, algo mágico como de esas leyendas que cuentan los latinos. ¿Ah, sí? ¿Y como qué? Pues mira, ya te besé y tampoco me convertí en sapo. Ya sabes lo que tienes que hacer, métele un plomazo. No, cabrón. Ordena de que no. ¡Vamos, vamos, vamos! Elisa. Elisa. Eres un hijo de la chica. ¿Por qué tenías que hacerlo? ¿Por qué? Esa fue la llave para abrir las negociaciones, ¿eh? Quiere un porcentaje de todo lo que vas a generar. ¿Cuánto? Que no eres hombrecito, ¿eh? ¿No eres hombrecito? Demuéstramelo, cariño. Demuéstramelo. ¡Mátala! Perdón, Mayita. Perdón. Ya no, ya no. Ya no me puedes mentir, ya no. Ya no, ya no. Y tú vas... Tú vas a decirle todo a todos y... Ya no puedes. H acomodación, tu mamá. Madre,